Con el propósito de cumplir efectivamente con el principio de publicidad en las audiencias, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, junto con otras áreas de la institución, actualizó el protocolo para la realización de audiencias telemáticas y organizó dos jornadas de capacitación dirigidas a servidoras y servidores de las seis salas especializadas, con el fin de dar a conocer el procedimiento y las responsabilidades en las audiencias por videoconferencia. Los talleres se desarrollaron el 2 y 4 de junio de 2021, de forma presencial, cumpliendo su objetivo primordial, establecer lineamientos homogéneos para la realización de audiencias telemáticas. De esta forma, se definieron acciones y responsabilidades en miras de garantizar el debido proceso dentro de las causas judiciales. Corte Nacional de Justicia del Ecuador